Fíjense qué bonito, todos están actuando y todos están unidos, trabajando por una misma causa. Ellos saben que todos no van a salir, pero también están conscientes que los que salgan y los que se queden van a apoyar para los que sean elegidos candidatos puedan representarnos en el Ayuntamiento Municipal. Y no tenemos duda de que de esta asamblea que tenemos ahora van a salir los regidores, el cíntico, los diputados y la senadora. De eso no me cabe la menor duda. Primero porque confío en Dios y segundo porque confío en el Presidente de la República, y el Presidente Daniel Rodríguez. Fíjense compañeros, las reservaciones no es nada nuevo. Yo le decía a los compañeros en intervenciones anteriores, en el 2010 se reservaron, el partido se reservó, 26 senadorías. Hubo 26 senadores que no fueron a convención, porque en las encuestas y en la valoración estaban bien. Pero seis provincias fueron a convención y ustedes saben que dentro de esas seis provincias estaba la provincia Valverde. Nosotros no estamos regateando nada, ni no estamos haciendo una insubordinación, ni una malcriadeza. No estamos en eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que si se reformó la Constitución, porque el Presidente de la República en toda la valoración tenía un 80% y en algunos casos llegó hasta el 91%. Y el pueblo decía que quería que Danilo continuara cuatro años más. Y por su popularidad, reformando la Constitución, es el mismo ejemplo que está pasando en la provincia Valverde. Todas las encuestas de más de un año que la han hecho, los otros partidos políticos que la han hecho el Palacio, han dicho que la doctora Ángela Pozo encabeza la propiedad de todos los partidos políticos en la provincia. Si Ángela Pozo, al igual que el Presidente de la República, encabeza todas las encuestas de todos los partidos, yo no estoy diciendo que me señalen con el dedo, yo no estoy diciendo que tiene que haber convención. Porque, como decía el compañero Elisteo, siempre me he sometido a una convención y nos hemos sometido, lo que hemos aspirado, nos hemos sometido a convención. Porque en la convención usted gana o pierde. Y nosotros hemos sabido lo que han perdido de trabajar día y noche para los que ganaron puedan representarnos. Sin rencor, trabajando como lo hace el Partido de la Liberación Dominicana, en la calle. Pero si gané, gané. Y si perdí, perdí. Pero no imposición. Porque es muy bonito quitarse de bulla, olvidarse de un pueblo y después ser premiado. Así muy bien. Eso no fue lo que nos enseñó el partido. El partido nos enseñó a trabajar, a ser solidarios, a ayudar a los compañeros, a los que menos pueden. Tenemos el ejemplo del presidente de la República. Un hombre que ha dicho que va a sacar a este país de la pobreza. Y lo ha ido logrando. Y la última medición, ustedes vieron cómo está. Y es verdad que tenemos muchas alianzas. Que prácticamente vamos a encabezar toda la casilla de la boleta electoral. Porque el presidente no tiene oposición. Porque cuando él da un 91%, eso quiere decir que el OPRDista, que el OPRDista, que el OPRDista, todos están de acuerdo con su obra de gobierno. Y todos están pidiendo que él continúe. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es lo que ha dicho el Comité Político. No hay nada. El Comité Político ha dicho que esos acuerdos se van a revisar. Provincia por provincia. Y donde un compañero asegure el triunfo de esa provincia, este compañero será elegido para el compañero. Hemos construido, y digo hemos, porque somos un equipo muy grande, un equipo amplio a nivel provincial. Yo no lo he hecho sola porque no lo puedo hacer sola. Con la ayuda de todos ustedes, hemos construido un proyecto senatorial. Un proyecto senatorial. No un proyecto a diputada. Un proyecto a la senadoría. Así que yo creo que les solto para terminar. Que no se dejen confundir. Que vamos a seguir trabajando. Que tenemos que llevarle un mensaje a los compañeros y todos los barrios. Y si Dios quiere, porque ustedes saben que Dios da lo que conviene. Y Dios es el que lo puede todo. Si Dios quiere, nos reuniremos aquí otra vez. Y ustedes tienen en frente la próxima senadora. Está claro el mensaje, compañeros y compañeras. Debemos ir a nuestras comunidades a trabajar. A trabajar. Porque eso es lo que manda nuestro querido partido de la liberación dominicana. Nos conectamos sobre nuestros pies. Y con la misma energía de inicio. Con nuestro brazo derecho. Arriba. Porque nuestro partido siempre arriba. Y a la cuenta detrás nuestro lema. Uno, dos y tres. ¡Santera, partidos, pasen de acuerdo! Muchas gracias, compañeros.